hola a todos como están bienvenidos a un nuevo jueves de brock al fin nuevamente y me estuvieron pidiendo demasiado este tema sentí brock junto a contratiempo contratiempo ya sabemos que es dante así que nada comencemos con este vídeo de pequeño me enseñaron a luchar por lo que quiero y que sin tener armadura podía ser un caballero pero nunca me enseñaron a enfrentarme a la locura y la tuya fue tan dura que me derrotó primero al crecer me enseñaron que podía levantarme que llorar no está prohibido lo prohibido era rendirse pero fueron tantos golpes los que te empeñaste en darme que empeñé todas mis fuerzas cuando decidiste irte el espejo ya conoce mis virtudes y defectos y en efecto mi virtud más grande es buscar lo perfecto el afecto que me diste fue tan triste y tan extraño que tardé en olvidar besos de un minuto más de un año marchaste tan deprisa y yo asumiendo que te has ido mis depresiones y ojeras llevaron tus apellidos ahora entiendo cuando dicen eso de punto y aparte porque punto a punto juntos no iban a ninguna parte para para chabón lo que acaba de decir es brutal al entiendo cuando dicen eso de punto y aparte porque punto a punto juntos no iban a ninguna parte esto es lo que dijo más mucho antes que había dicho tardé en olvidar besos en un minuto en chicos porque no me acuerdo tardé en olvidar besos de un minuto más de un año eso era es brutal se juntaron dos bombas marchaste tan deprisa y yo asumiendo que te has ido mis depresiones y ojeras llevaron tus apellidos ahora entiendo cuando dicen eso de punto y aparte porque punto a punto juntos no iban a ninguna parte cristal de mi retina se quedó en escaparate me enseñaste una doctrina que fue todo un disparate venga disparate al pecho para ver si sangras bien los recuerdos de más gente a la que dejaste en no supe comprender ninguna regla de tu juego no pude prometer que un para siempre desde luego no pude intentar darte lo mejor de mi ser porque mi vida fue ese bosque al que tú prendiste fuego con media roma ardiendo finalmente me di cuenta tus dedos fueron clavos agujereando mi cuerpo y cuando el cielo lloró regalándonos su tormenta rescapaste con tu barca y yo me hundí quedando muerto por aleja de una historia que no llegue a comprender de qué sirve estar con alguien a quien quieres ver verte todas las fuerzas que tiene por buscar una salida fue gigante mi universo y lo dejaste sin saliva sin ti me estoy quedando lejos de salvarme y sin ti el amor solo se convierte en carne sin ti solo queda desautarme esperen porque esta voz me resulta conocida pero no sé quién es no puedo acordar el nombre choro sin ti el amor solo se convierte en carne sin ti solo queda despedirme y besarle a tu recuerdo por si puedo redimirme el universo se ha quedado sin saliva por querer darte un beso con versos de despedida tengo el cielo en mi mano y en la otra al paracaídas cógeme las dos temprano y yo vuelvo a donde me pidas perdimos los días por tener la noche en mente y no vimos la noche por ansiar el día siguiente no chabón espera dejaría dejaría que arda roma por ponerla al revés roma amor y qué qué hermoso tema chicos cómo no querer estos temas tan brutales o sea olvidé tu ropa y cómo desnudarte olvidé las notas de mi boca al mencionarte olvidé la estrella donde olvidaba buscarte y ahora estoy en ella porque me olvidé olvidarte mi corazón tiene miopía y no me importa vendí mis dioptrías por verte en distancias cortas ya he encontrado el mar azul de mis lágrimas perdidas por buscar en tu baúl de promesas incumplidas tú me dijiste tengo el problema de amarte y yo te dije eso es insignificante me contestaste que entiendes por importante y te enseñe un espejo con tu reflejo delante no boludo no chau chicos me voy o sea flaca sos importante para mí en palabras argentinas o sea date cuenta a mí me llegan a decir esto y listo me enamoran no pero en serio vos estás hablando en serio es Brock tú me dijiste tengo el problema de amarte y yo te dije eso es insignificante me contestaste que entiendes por importante y te enseñe un espejo con tu reflejo delante lloré por ti lágrimas tan caballeras que para no molestarte no dejaron que las vieras sé que no podría darte para siempre aunque quisiera pero puedo prometerte ofrecerte una vida entera verás no soy de los que mienten por despecho ni me aprovecho del daño cuando está hecho yo quiero ser la almohada tumbada sobre tu lecho para mirar la luna bordada sobre mi pecho sin ti me estoy quedando lejos de salvarme y sin ti el amor solo se convierte en carne sin ti solo queda desahuciarme del echar de menos y así al menos no puedo extrañarte sin ti me estoy quedando lejos de salvarme y sin ti el amor solo se convierte en carne sin ti solo queda despedirme y rezarme a tu recuerdo por si puedo redimirme sin ti sin ti hay chicos que puedo decir de este tema tan brutal ya saben que tanto dante como blog me encantan tienen dos voces totalmente increíbles y esta vez me ha encantado porque dante participó un poco más habíamos escuchado un tema junto a brock era uno de los álbumes pero no me acuerdo cuál creo que el de versus sin mal no recuerdo no sé no tengo la menor idea de chicos ya ni me acuerdo pero había participado muy poquito en ese momento y acá participaron los dos a justo un excelente tema en el cual él no comprendía las reglas del juego y es como que a veces perdemos tiempo en tonterías en vez de disfrutar de estar con esa persona no no sé yo lo vi desde ese punto de vista realmente un tema increíble el beat la letra ambos son geniales lo que sí en la parte de sin ti esa voz me sonaba a alguien pero no sé a quién así que no sé ya me acordaré a quién normalmente son muchos cantantes los que venimos escuchando no tengo más nada que decir me ha encantado un excelente tema y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo jueves de brock ahora mismo me voy a ir a grabar el otro así que misma ropa ya saben bye no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye y y y y y y y y y